Albergue de La Peza, aquí he dormido yo en mi cuartito y van a disfrutar sin ronquidos, ahí lo tengo, he hecho un abillito. Bueno, hemos vuelto al cole, aquí están los cupitres, que va el profesor, está en el cerado, me dice el desayuno. Y ayer había una tientecita pequeña, pequeña, que nos ha salvado. Adiós, albergue. Vamos a la etapa reina. En La Peza lucharon bien contra los franceses, no se rendieron como el Guadix, lo dice un libro que hemos visto en Albergue. Abajo queda La Peza y el castillo tras una cuesta dura para empezar el día. Vamos por todo alto a la sierra. A medida que subimos, el viento empieza a ser helado. Vamos a subir a más de 1.400 metros. Pequeño ríazuelos, bueno, pues no está pequeño. Me va a servir para lavarme un poco las zapatillas, que la tengo muy sucia de allí. La tera, pero hay un caminito junto a ella. Preciosa y dura esta rambla. Un poquito de carretera aquí en el puerto. Llevamos a 11 kilómetros. Ahí pone 9. Pero claro, no vamos por la carretera. Vamos, que hemos venido hasta aquí por el camino, por la rambla. Pues hemos salido a la carretera y vamos por una pista bastante cómoda. Y el cielo se está oscureciendo. Encapotando. Encapotando. Y todos se veis justo ahí. Están las montañas de Valles. Pues ya vamos 15 kilómetros. Hemos encontrado aquí, aquí un poquito resguardados del viento y el frío. Y aquí vamos a parar a comer. Porque no hay otro lado. Don Simon, caballo ganador. Y don Miau. Y don Miau. Pues ya hemos comido. Ahí resguardados. El pobre Iván estaba tiritando. Estaba comiendo y no podía acabar de comer de lo que tiritaba. Espectacular, ¿eh? Lo que hay. Lo que hay por aquí. Que me vienen los manguitos. Cuando el graja un poco de abajo hace el frío del carajo. Es una botana de la tarde. Le hemos metido caña. Hemos entrado un poquito en calor porque estaba... Iván estaba tiritando. Hemos empezado a dar de fútbol. Y eso siempre calienta. Y ya no se va a venir arriba. ¿Eh? Vaya. La flor en el culo. Quien tiene suerte. Yo que sé. El gen ganador. Madrid tiene la flor en el culo siempre. Sí. O el Barça. O el que sea. Así es que... Unos ganan y otros pierden. Unos frigan y otros pisan. Estamos llegando. Estamos llegando a la cota máxima. Que debe ser eso. 1.400... Yo no sé cuántos metros. Y de ahí para abajo. Parece que estamos en el sureste. Con el de Madrid. Porque hay un montón de pinos resineros. Y nos quedan 200 metros para la cota máxima. Y de ahí... Para abajo. Ahí está. Mira. Vamos a dar unas manos en lo que queda de Aguilla. Porque tenemos... Aguilla súper bien. Tiene el momento de la cota máxima. De aquí... Para abajo. Estaba escribiendo y me iba para allá. Ya viene a X bien hermosa. Y me dice... Iván... Cuidado. De la cosa va para allá. Así se pierde uno. Ni más, más, ni más, menos. La cota... La mierda casi cubre... Las montañas colindantes. Es fantasmagórica esta... Antigua cantera de besero. O por aquí. O por aquí. O por aquí. Mierda montaña. Yo he visto las huellas de los canadieses. Eso... Puede que sea... Kentar. Estamos arriba y aquello... Que se ve... Debe ser... Grana. Sierra neva. Las nubes negras nos respetan. Acerca de Kentar. Me acabo de llamar Carlos Grana. Me sigue por YouTube y que... Bueno... Se va a venir mañana Kentar a caminar. Tenía... Gana de conocerme. En este preciso instante aparece Kentar. Y tímidamente... Y tímidamente... Comienzan a caer... Cuatro... Bueno... Tres gotillas. Pero nada... Bueno... ¿Qué coño? Dos gotillas. No era ese. Que he dicho antes... Si no... Otro que debe andar... Pues por ahí... Por ahí detrás. Ya aparecerá. Tres y cuarto. Y ahora sí que sí... Esto es Kentar. Nos hemos librado... De la lluvia. Albergue. Venga una cuesta... Para que... Te la has ganado. Para todo el mundo. Aquí es. Ahí está una campana. Bueno... Tengo la campana. Vamos a veniros al paraíso. Que es este. Aquí estamos un fuegocito... A gusto. Calor. Hay una cocinita ahí... Los canadienses... Están cocinando. Con nuestro baño incluido... Vamos. Increíble. Los puntos almosos. Pues aquí estoy calentito... En la gloria. Me ponen a escribir. Porque el sitio es... Para verlo. Mientras... Acabada la odora. Pues aquí estamos... Despediéndome de... De Iván. Que ya se va. Lleva un poquito mal del pie. Atención que es el taxi. Y se va a quedar en... En Granada. Mañana un día. Y estos son los famosos canadienses... De los que está hablando... Toda esta semana. Así que... Aquí están. Los canadienses. Saludad. Hola canadiesos. Y ya está. Oh. Gracias.